hola amigos que tal saludos a todos después de un tiempo de no subir vídeos vamos a hacer una serie de vídeos para ir enseñando un poquito más y que vayan aprendiendo vale amigos una disculpa si los aburro con tanto short que subo pero si les encargo por favor de que me echen la mano por ahí viendo el vídeo completito son 30 segundos no les quita nada porque ya que en facebook no puedo compartir mi contenido pues ahora lo estoy intentando con youtube para jalar un poquito más de gente vale pero si ustedes ignoran mi vídeo pues youtube ya no lo muestra a las demás personas entonces amigos no están malitos ahí ayudenme viendo el vídeo dándole like déjenme un comentario en los vídeos eso me ayuda mucho y de ahí en fuera amigos vamos con lo que va el vídeo el vídeo va a tratar de los canarios lipocromo y los canarios melánicos hago un vídeo básico porque de aquí me voy a arrancar y necesito que me entiendan la gente nueva o los que apenas se unieron al grupo que quede claro para aquí seguirnos vale entonces los canarios se van a clasificar en dos vale que es el canario lipocromo que son este tipo de canarios que no tiene nada de melanina ninguna plumita negra por ahí les dicen pintitos los conocemos como fios pero el canario lipocromo no tiene nada 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 de melanina negra o sea plumas negras otra cosa tampoco tiene en las patas en el pico si un canario tiene una manchita en el pico o en las patas es un canario que ya se considera pío vale ya no es lipocromo igualmente si tiene una sola pluma en las alas por el ojo en la cabeza en la cola la punta de la cola etcétera etcétera si tiene una sola pluma negra ya es un canario pío no es lipocromo vale entonces dentro de los canarios lipocromo vamos a tener el factor rojo que ese viene por hibridación con el cardenalito pero está clasificado dentro de los canarios lipocromo déjenme paso para acá porque están muy cantadores y si no no me dejan hacer el vídeo vale entonces tenemos los factor rojo los canarios blancos va a ver de dos tipos el canario blanco dominante que es el que tiene en la orilla del ala tiene ya sea color naranja cuando está trabajado con rojos o color amarillo cuando viene de amarillos y el canario blanco recesivo que es todo completamente blanco no tiene en la orilla de las alas ningún tipo de color vale otro canario que yo no tengo aquí no tengo blanco ni el recesivo ni el dominante otro canario es el amarillo pero el amarillo tiene que ser completamente amarillo un canario lipocromo bueno estirando a un color como limón vale ya sea intenso o nevado a eso es a voy ahorita entonces estos van a ser los canarios lipocromos el canario rojo el canario blanco y el canario amarillo vale son tres de ahí tenemos los canarios que son melánicos melánicos quiere decir que tienen un tipo así la espalda la tienen con franjas este pero a ver aquí quiero aclarar que el melánico es completamente miren no debe de tener plumas blancas ni amarillas ni naranjas en la cola ni en las alas debe de ser de acorde a la categoría a la que pertenece el canario vale un canario melánico es completo por ejemplo este de aquí tiene todo negro en hay muchísima variedad en canarios melánicos vale no se trata de de canarios píos son melánicos entonces les voy a enseñar otro canario melánico este es una gata plata como pueden ver tiene manchas es blanco el fondo pero sigue siendo un canario melánico porque no tiene ninguna plumita blanca que sobresalga vale entonces aquí tenemos otro canario melánico pueden ver que no hay plumas blancas ahí tenemos que ver eso amigos una cosa es canario pío que si viene de los melánicos pero este es un pío mire como pueden ver tiene más en la parte de abajo blanquito vale pero es un bruno entonces amigos esos son los canarios que vamos a encontrar canario melánico que está en el ágata está el los canarios negros melanina negra está el canario gris que es un canario ancestral el canario verde el que ustedes llaman verdín siempre y cuando no traiga plumas ni partes donde se vea el hipocromo ahora sí que en la espalda en la cola estos serían canarios melánicos y canarios lipocromo vale entonces aquí voy con esto amigos aquí es importante que ustedes me entiendan desde cero para ir pudi ahora sí que subiendo más vídeos y no se me pierdan de todas formas les voy a dejar el enlace después de cada vídeo para que ustedes lo vayan checando conforme vaya el orden de los vídeos vale amigos este es el primer vídeo vamos a ir viendo ahora en el siguiente vídeo con las categorías en los canarios vale pero hacemos otro vídeo para no hacer este largo y que lo puedan ver con más detenimiento vale saludos amigos les dejo el vídeo y recuerden apoyen me suscríbanse denle like comenten déjenme un comentario amigos un saludo lo que sea a mí me ayuda bastante yo voy a tratar de responder todos en su mayoría los respondo tarde pero respondo vale que estén bien y seguimos con el siguiente vídeo yo